Miami, al menos cuatro personas fueron trasladadas al hospital luego de haber resultado con heridas de balas la noche de este sábado en Liberty City, Miami. Las autoridades fueron alertadas de dos hombres baleados al noroeste de Miami, pero al arribar al lugar recibieron una segunda llamada alertando de dos hombres más que también habían sido baleados muy cerca del mismo lugar. Temática. Foto, AFP, de acuerdo con la policía, las víctimas rondan entre los 14 y 20 años de edad quienes fueron trasladados a un hospital de la región con lesiones que no ponen en riesgo la vida. Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para lograr identificar a los agresores e intentar averiguar si las víctimas están relacionadas con los responsables. En esta nota, Miami, Estados Unidos, Balacera, Liberty City, cuatro heridos.